Primero agradecer a los medios que hayáis comparecido a esta visita que hacemos las autoridades a esta base del helicóptero del Grupo de Rescate y Salvamentos de la Junta de Castilla y León. Agradecer a la alcaldesa de Alcazarén que está aquí con nosotros, la amable presencia que tiene, estamos en su municipio, el vicepresidente de la Diputación, el coordinador de la Agencia de Protección Civil y el piloto y la tripulación del helicóptero. La visita tiene como fin, primero, efectivamente, que yo lo vea y especialmente comunicar a la prensa para que haga comunicación de uno de los recursos que tenemos de protección civil de Castilla y León. El Grupo de Rescate y Salvamentos se creó en el año 2006. ¿Y por qué se creó? Se creó porque los incidentes que venía registrando la Agencia de Protección Civil de senderistas, montañeros, es decir, actividades de ocio, tiempo libre en la montaña, daban lugar a incidentes en los que determinados ciudadanos de Castilla y León, o podían ser de otras procedencias, pero en Castilla y León se producían situaciones en las que eran precisos rescates, rescates en lugares a veces de muy difícil accesibilidad por tierra, en zonas de montaña, y eso hizo que se pusiera en marcha este servicio público que, repito, desde el año 2006 está funcionando. Lo que hace este grupo de rescate y salvamento, pues su propio nombre, su propio título le indica, rescatar y salvar a personas que están en determinadas dificultades, normalmente por accidentes, por enfermedades, por indisposiciones, y que están en lugares donde no hay una evacuación fácil y rápida por tierra. El grupo consta de, bueno, pues un equipo que está 365 días al año operativo, un equipo que está disponible mientras pueda volar un helicóptero, que es de orto a caso, es decir, desde que amenece hasta que anochece, y está dotado, pues como veis, de un helicóptero que tenemos aquí detrás, un piloto, un gruista y dos rescatadores. ¿Cuáles son las especialidades de este equipo? Porque existen en otras comunidades autónomas, no en todas, solo en ocho comunidades autónomas, hay grupos de rescate propios de la comunidad autónoma. La característica tiene, o las tres características que destacaría de este grupo es una, tenemos un helicóptero muy idóneo y muy apto para la horografía de Castilla y León, es un helicóptero monoturbina, un helicóptero más ligero, pero que tiene una capacidad de ascenso superior y que permite subir a cotas que un helicóptero biturbina, que suelen ser más grandes y que, bueno, pues no permiten determinadas altitudes, este helicóptero está perfectamente adaptado a poder subir a los picos, que hay muchos, importantes y relevantes en Castilla y León. En segundo lugar es un helicóptero que tiene una grúa, como ven, una grúa que permite que los rescatadores puedan bajar por grúa, incluso que la camilla puede ser izada por grúa y, por tanto, no necesita un contacto con tierra para producir ese rescate, que le da una versatilidad y una operatividad muchísimo mayor y por eso lleva dentro del staff técnico que lleva la tripulación un gurista, un especialista en el magenejo de la grúa, porque en definitiva es un grupo basado en la especialización. Y luego van dos rescatadores de los cuales, y esta es la tercera característica, uno de ellos es un graduado en la enfermería, que es una característica especial que permite que realice la actividad de rescate, pero también dar las primeras atenciones médicas bien propias o bien seguidas de las situaciones de un facultativo a través de los sistemas de comunicación. Y permite estabilizar a un enfermo, permite dar esos primeros auxilios mientras el izado del enfermo se produce y la llegada al punto de conexión coordinado con un medio del SACIL, bien sea el helicóptero del SACIL, que no puede alcanzar esas cotas de altura precisamente por sus características, pero que puede estar en un lugar adecuado, coordinado y a determinado donde se produce el trasvase ya a ese helicóptero medicalizado o bien a una unidad de soporte básico o a una unidad medicalizada del SACIL. Todo ello coordinado, por tanto, en una labor que, bueno, pues la última que ha realizado la presencia de yo mismo. Yo estaba en Posada de Baldeón hace escasas fechas, no sé qué día fue, la semana pasada, en la que hubo necesidad de rescatar a una señora que se había herido en Picos Europa y efectivamente allí estaba, pues claro, resultaba satisfactorio ver cómo estaba el helicóptero del grupo de rescate y salvamento, estaba el helicóptero del SACIL y de forma coordinada, finalmente con la intervención, y ahora voy a hablar del Grain de la Guardia Civil, se logró hacer ese rescate, no pudo actuar el helicóptero porque por los vientos no había condiciones técnicas para que pudiera actuar, pero finalmente sí que recibió donde podía recibir a esa mujer herida y después bajó el helicóptero nuestro, el helicóptero de la Junta de Castilla y León, bajó la herida hasta una ambulancia. En definitiva, una coordinación que se hace también con medios del Estado, y ahí voy con el siguiente argumento. Nosotros nos coordinamos con el grupo de rescate e intervención en montaña del Grain de la Guardia Civil, una coordinación que se hace porque tienen recurso también de helicóptero, y por lo tanto los dos medios están al servicio de los rescates y de los salvamentos en Castilla y León. De hecho, antes de crearse este grupo, es el único medio de recurso que existía, el de la Guardia Civil. Ahora existen los dos, y los dos se coordinan a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Agencia de Protección Civil, que determina, conforme a los protocolos que tenemos establecidos, cuál es el medio más adecuado, cuál es el medio más rápido para producir el rescate. Hay que tener en cuenta que la situación de esta base aquí en Alcazarén es una situación estratégica, permite que en un máximo de uno a hora puede estar el helicóptero en cualquier punto de la comunidad. Es una base que está central y por lo tanto permite esa circunstancia, pero hay ocasiones en que a lo mejor el grupo del Grain o el helicóptero del Grain puede llegar antes que el helicóptero de la Junta de Castilla y por lo tanto iría ese helicóptero. Por lo tanto, existe, repito, esa coordinación a través de un protocolo en la que estamos los dos medios, los medios del Estado del Grain de la Guardia Civil y los medios del grupo de rescate y salvamento de la Junta de Castilla. Quiero agradecer a los dos el papel que hacen. Por supuesto, al piloto en representación de la tripulación, que aquí hacen los turnos correspondientes para estar estos 365 días a disposición de la seguridad de los ciudadanos de Castilla y León y también al grupo de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil, que realiza una labor extraordinaria. Y precisamente en ese último rescate en el que yo comentaba, se produjo en Picos Europa la semana pasada, intervinieron los dos grupos, intervino el helicóptero de SACIL, intervino la ambulancia de SACIL, intervino el helicóptero del grupo de rescate y seguridad y salvamento de Castilla y León e intervino también el Grain de la Guardia Civil porque tuvieron que al final hacer un rescate no por helicóptero, sino un rescate a través de espeleología y por tanto por tierra. En consecuencia, coordinación de los medios de la Junta, de los medios del Estado y verdaderamente agradecimiento a los dos por la labor que hacen. Llevamos en lo que va del año 17 a estas fechas unos 31 rescates, el año pasado hubo 50, el año anterior 70, van dependiendo de las necesidades que se producen y desde luego su funcionamiento es óptimo y hay que preguntarles a las personas que son rescatadas qué opinan del GRS, del grupo de rescate y salvamento de la Junta de Castilla y León porque lo que hacen es salvar vidas en muchas ocasiones. Gracias por ver el video.